para mí es mi primera misión trip y de verdad fue muy impactante y se trabaja duro pero estar con los niños se llena todo el cansancio todo 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 es como ganar eso el cariño de los niños y ver que están felices entonces yo siento que eso ya es 100% a mí por lo menos me da felicidad me causa felicidad nos acostamos tarde o nos levantamos muy temprano pero lo de los niños que te entreguen eso su cariño su felicidad es a mí me llena 100% entonces es saber que uno puede aportar un granito de arena tan chiquitito y puede hacer la felicidad de los niños puede cambiarle el día puede cambiarle la semana y ver que no sé por algo tan chiquitito no sé ya supongamos cortar con papeles que ellos lo ven como basura que tengan otro significado que aprendan que todo tiene otro significado porque ellos no valoraban muchas cosas y ahora sí la están valorando entonces eso es lo que me impacta y lo que viene después cuando nosotros no lleguemos acá entonces eso es lo fuerte y como que me da pena pensarlo a la vez bueno el impacto no solamente es para la comunidad que visitamos sino que también hay personas observando parte de los profesionales uno de los doctores logró conseguirse ropa hicimos un contacto también los hermanos de iglesia y reunimos ropa para los niños y también para los adultos lo mejor de un mission trip es lo que tú haces es una experiencia linda al impactar a las personas pero el impacto que genera en nosotros es impresionante y la cercanía que hay con dios o sea hemos visto la mano de dios en cosas pequeñas y también en cosas enormes como ver que las personas van a entregar su vida a jesús ah 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 estamos acá en la villa ilusión y aquí detrás está la gente los los sda team los profesionales de salud los médicos odontólogos están empezando los atendimientos acá y para mí ha sido muy especial estar acá en chile porque percibo que la gente está involucrada en la misión los 12 sería aquí están involucrados los profesionales quieren participar hay voluntarios que estuvieran aquí toda la semana pasada y algunos voluntarios se quieren hasta la próxima semana entonces uno percibe cuando la iglesia y los jóvenes se involucran en la misión y eso por supuesto va a crear resultados muy lindos en esta en este lugar en esta toma y también en las otras tomas ahí que subimos en los cerros y yo creo personalmente que chile vive un momento muy especial donde la misión es una prioridad entonces alabado sea dios por todo eso que está pasando acá en chile y